¿Qué es el príncipe William? De Panorama de 1995 con la princesa Diana. Se dijo que el entrevistador y periodista de la BBC, Martin Bashir, actuó de manera engañosa y falsificó documentos para convencer a la princesa de Gales de que aceptara todo, según la investigación en profundidad, conocida como el informe Deason. El señor Bashir mostró extractos bancarios falsos al hermano de Diana, lo que sugería que se estaba pagando a las personas cercanas a la princesa para mantenerla bajo vigilancia. Este fue un intento de ganarse su confianza para que Bashir pudiera acceder a la princesa, según el investigador Lord Deason. Desde entonces, William ha publicado un vídeo en el que afirma que el programa no tiene legitimidad y nunca debería volver a emitirse. Punto a punto. Las palabras del duque de Cambridge, parecen hacer eco de las acciones que supuestamente tomó la propia reina después de que se publicara la entrevista en 1995. Las principales figuras de la BBC creían que la corporación fue despedida como productora del mensaje anual de Navidad de la Reina como reacción a la entrevista reveladora. Documentos internos revelaron que cuando los jefes de la BBC, que eran los únicos responsables de producir el mensaje hasta ese momento, perdieron este privilegio en 1997 y 1990, culparon a la entrevista. Si bien el Palacio sostuvo que solo estaba transfiriendo los derechos a ITV también porque quería probar ideas frescas, la BBC pensó que era una bofetada pública, según informes del Sunday Telegraph en ese momento. Según los informes, la corporación se negó a ayudar a ITV con la transmisión como un acto de represalia. Un memorando de 1997 de Philip Gilbert, jefe de eventos, a Bill Wyatt, director ejecutivo de la transmisión de la BBC, decía, se percibe ampliamente que la BBC está siendo sancionada de hecho por la entrevista de Panorama con la princesa de Gales y por lo tanto renunciamos voluntariamente a nuestra responsabilidad por la transmisión, pero hasta cierto punto hemos ido de punto. El Palacio de Buckingham afirmó que desean probar el mercado y ver qué ideas puede aportar ITV al discurso de la reina. El memorando, del 10 de enero de 1997 continuaba, ITV, como nunca antes ha emprendido este proyecto puede desear buscar formal o informalmente la ayuda o el consejo de la BBC. Creo que deberíamos resistirnos cortésmente a esto a toda costa. No tengo ningún deseo de ser grosero o inútil profesionalmente para ITN, aunque sea un competidor.